Nos vamos a poner bajo el amparo y la protección de nuestro Señor Jesucristo pidiendo la intersección de San Pedro Apóstol Hoy en el Evangelio trató de la fe de cada uno de nosotros Según tengamos fe, el Señor nos va a regalar la gracia que estamos necesitando Y el lema de Pedro dice, por la fe de Pedro al corazón de Cristo Tenemos que tener presente siempre ese mensaje del Señor Ese mensaje donde nos llama al amor, al respeto, al perdón A la persona que nos hace daño, siempre perdonarla Porque si nosotros perdonamos, vivirá bien nuestro cuerpo, nuestra alma y todo nuestro ser Y hoy en el Evangelio habló de la hemorroiza Y habló de la hija de Jairo que ya había muerto Más sin embargo le dijo el Señor, si ustedes tienen fe Según su fe serán las cosas que sucederán Entonces con fe, con amor y devoción Hoy nos ponemos a los pies de Jesús sacramentado Pidiendo la intersección de San Pedro por todas las necesidades que nosotros tengamos Por nuestros enfermos, por nuestras debilidades Ponerle todas las cosas que nosotros, que nos están haciendo daño Para que pedir ese perdón al Señor y que nos guíe por el buen camino de la vida Vamos a pedirle también al Señor por el eterno descanso De María Luisa Gutiérrez, de Guillermo Selva Y de cada uno de sus hijos para que a través de Pedro Ellos lleguen al Señor Siempre alabando y glorificando su nombre Que bendiga sus hogares, que los bendiga cada uno de ellos Y los proteja por donde quiera que anden Vamos a pedirle por nuestro sacerdote, el padre Mario Vega Para que también el Señor le dé mucha paciencia Y la humildad que lo caracteriza Para que pueda seguir guiando este rebaño Le dé mucha salud y fuerza para siempre sacarnos adelante Por cada uno de los que estamos aquí presentes Para que el Señor nos regale la gracia que también estamos necesitando Según sea su voluntad Y aquí nos ponemos Señor, queremos ser sanados Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obras y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Nos reconocemos pecadores y te pedimos perdón Señor María, madre de gracia, de piedad y misericordia Oh Virgen Santísima, abogada mía Por tu limpia concepción, oh soberana princesa Con muy grande pureza te pedimos de corazón Para rezar tu rosario con amor, fervor y devoción El rosario de María nos libre de todo mal Alabemos noche y día a la Reina Celestial Por la fe de Pedro Al corazón de Cristo Los misterios que vamos a contemplar son los misterios gloriosos Primer misterio, la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo Pescador Que al pasar por la orilla del lago Me viste secando tus redes al sol Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados Y entraste en mi vida buscando mi amor Pescador Pescador En mis ranos ha puesto otras redes Que puedan ganarme la vida mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste Señor Pescador 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 Entre tantos que había en la playa Tus ojos me vieron Tu boca me habló Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado Mis pies en la arena siguieron tu voz Pescador Pescador En mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarte la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste Señor Pescador Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste Señor Pescador Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia San Pedro Apóstol San Pedro Apóstol Ruega por nosotros Por la fe de Pedro Al corazón de Cristo Segundo misterio La ascensión del Señor al cielo Amar es entregarse Olvidándose de sí Buscándolo que al otro Pueda hacer feliz Buscándolo que al otro Pueda hacer feliz Qué lindo es vivir Para amar Qué grande es tener Para dar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Si amas como a ti mismo Y te das Y te das a los demás Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Qué lindo es vivir Para amar Qué grande es tener Que no hay egoísmo De todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén El Rosario de María nos libre de todo mal Alabemos noche y día a la Reina Celestial San Pedro Apóstol Ruega por nosotros Por la fe de Pedro Al corazón de Cristo Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y María Santísima Cristo te ama en Espíritu y Verdad Búscalo, 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 búscalo y verás que al fin Cristo te ama en Espíritu y Verdad Búscalo, búscalo y verás que al fin La paz encontrarás y todo cambiará La gente no sabe, no sabe a dónde va Guíales mi Señor Muéstrales el camino, la verdad y el amor Escucha aquel que clama tu perdón Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo y verás que al fin La paz encontrarás y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo y verás que al fin La paz encontrarás y todo cambiará Por todos los enfermos que se encuentran en los hogares Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y 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 bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. San Pedro Apóstol. Ruega por nosotros. Por la fe de Pedro. Al corazón de Cristo. Cuarto Misterio, la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma al cielo. Cuando escuches la voz del Señor, que está tocando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Porque Él está esperando a la puerta, pa' que le abras tu corazón, y así entrar y vivir junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser. Toda mi vida es para ti, y en tus brazos quiero saber cuánto me ama. Cuando escuches la voz del Señor, que está llamando a tu corazón, cuando escuches la voz del Señor, Y así entrar y vivir junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser. Entra Jesús, toma mi ser. Toda mi vida es para ti, y en tus brazos quiero sentir cuánto me ama. Entra Jesús, toma mi ser. Toda mi vida es para ti, y en tus brazos quiero saber cuánto me ama. Toda mi vida es para ti, y en tus brazos quiero decir cuánto me ama. Toda mi vida es para ti, y en tus brazos quiero decir cuánto me ama. Toda mi vida es para ti, y en tus brazos quiero sentir que me ama. el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del juego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. Por la fe de Pedro. Al corazón de Cristo. Quinto misterio, la coronación de María Santísima como reina de todo lo criado. Tu reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tu reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, reina, reina y ahora, en esta tierra y población. Ten compasión del que te implora, y acude a ti en la aflicción. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Por los enfermos que están contagiados del COVID, para que pronto el Señor les regale la salud y se puedan reintegrar a sus labores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, amparano, Gran Señora. Oh Virgen Santísima, Abogada mía. No permitas que íbamos ni moramos en pecado mortal. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, con muy grande pureza, te pedimos de corazón. Para rezar siempre tu rosario con amor, fervor y devoción. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. Por la fe de Pedro. Al corazón de Cristo. Escucha, oh tierna Madre, de tus signos el clamor. Te pedimos, nos protegemos, con tu manto, con tu manto salvador. Pobre el hombre que no alcanza la divina protección. Y tu nombre lo ha grabado en su pobre, en su pobre corazón. Por las intenciones del Papa Francisco y por la salud de los sacerdotes enfermos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y llérenos del mal. Amén. Dios te salve, Virgen Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto, alcánzanos la gracia de la fe. Dios te salve, María, llena eres, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú, bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito, bendito, bendito el fruto de tu vientre, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios te salve, Virgen Santísima, pura y sin mancha en el parto, alcánzanos la gracia de la esperanza. Amén, Jesús. Eres María, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Vamos todos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios te salve, Virgen Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto y siempre, Virgen, alcánzanos la gracia de la caridad. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre toda la mujer. Y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, Virgen Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin pecado original, Dios te salve, Castísima del Señor San José. Saludamos con la salve a nuestra Madre Santísima, para que ella nos socorra siempre, en todo momento. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros sus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar y gozar las gracias y promesas de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Virgenes, ruega por nosotros, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre sin mancha, ruega por nosotros, Madre sin corrupción, ruega por nosotros, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Venerada, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Haciendo de sabiduría, paso espiritual, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, Paso insignia de devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfín, casa de oro, Arca de la Nueva Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Salud de los enfermos, ruega por nosotros, Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires, ruega por nosotros, Reina de los confesores, ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, ruega por nosotros, Reina de todos los santos, Reina de todos los santos, Reina concebida sin mancha, Reina llevada al cielo, ruega por nosotros, Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, Reina de la paz, Bend Nueva Alianza, ruega por nosotros, ruega por nosotros, Reina de los santos, ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, oh Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los males y peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Madre Santa, Padre Celestial, no permitas que nuestros templos sigan siendo ultrajados en el mundo entero. Ayuda a todos los misioneros. Santísima Trinidad, que Dios inmortal, las sentencias dadas sean revocadas. La cruz de Cristo venció y vencerá, el Hijo de María Santísima nos defenderá. Humílame a ti, Virgen Santísima, si alguna sentencia hubiera dado en el cielo, en la tierra, en contra de este pueblo, por ti sea revocada. Pídeselo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué fuerte vienen, más fuertes mi Dios. La Santísima Trinidad nos libre de todo mal. Los tres clavos y la cruz y la Santa Veracruz hablen y respondan por nosotros. Aplaquen y conmeva a aquella gente de malos corazones que estuviesen en contra de nosotros. Cruz digna, cruzante, el Señor que murió en ella, hable y responda por nosotros. Qué cosas malas no vengan a nosotros. Gran apóstol celestial, oh príncipe poderoso, librano de todo mal, de robos en caminos reales, pleitos, heridas mortales, de los bravos animales en cerros, montañas y llanos, pues te invocan los cristianos a ti y a todos los santos. Tú nos libre de espanto, de los brujos y hechiceros, de los fuertes aguaceros, rayos y torbellinos, de los malos vecinos que intenten hacernos mal. Gran apóstol celestial de peste y de todo mal nos ha de favorecer. No nos dejes padecer, amparanos de tal suerte, que a la hora de la muerte logremos cantar victoria de este mundo tan atroz, para ir a gozar de tanta gloria. En fin, a última hora, cuando a juicio seamos llamado, que recibamos confesada la sagrada comunión, pues con hemos de vivir tu nombre nos ha de cubrir. Oh piedra fundamental del templo del Señor, hoy te pide un pecador que nos mandes el consuelo, para que así logremos verte y a la hora de la muerte nos abra las puertas del cielo. Amén. San Pedro Apóstol, San Pedro Apóstol, San Pedro Apóstol. Agradecerles a los encargados de este día, que el Señor les siga bendiciendo con toda clase de bienes, tanto espirituales como materiales, y que por la intercesión de San Pedro les conceda el Señor todas las gracias que necesitan. En mis oraciones, todos ustedes siempre, como mis ovejas, nos preparamos para el día de mañana. Como la última vez, ayer, o antes, no sé, que estuvo repartiendo tickets, Diana, pues hicieron un alboroto ahí en la puerta, va a entregar mañana a partir de las 10 de la mañana. Entonces los que vengan a misa se quedan tranquilos porque no vayan a hacer fila inmediatamente. Que dicen y ni esperan la bendición y salen corriendo para ir a buscar los tickets. Este, con tranquilidad, con calma, a partir de las 10 de la mañana, no vayan a buscarle, no vayan a golpearle, porque no va a estar. Gracias a Dios no hay projeciones, porque si hubieran projeciones, le agarran astillazo a la pobre Diana. Pero así tiene que ser, lastimosamente esta pandemia no ha obligado, no ha obligado. Me duele, ¿cuántos se quedaron afuera ahorita? Más de 30 personas creo que quedaron afuera, me duele. Pero no podemos llenar esta iglesia, no podemos llenar este templo, sí, por el bien de todos. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios por su Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre todos ustedes y los acompaña siempre. Hermanos, pueden ir en paz. Que tengan feliz noche. ¡Que viva San Pedro! ¡Que viva! Un fuerte aplauso a nuestro patrón. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Y María es concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Y María es concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Y María es concebida sin pecado original Alabemos por mil veces al sacramento divino Para que de aquí se aparte todo espíritu maligno Bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene, en nombre del Señor Bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene, en nombre del Señor Bendito el que viene, 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 bendito el que viene